A través del Fondo Social Europeo, Tartanga consiguió la plataforma para emitir en directo. Todo un reto. Que cada alumno diseñe, dirija y realice un programa de televisión en riguroso directo. Y que quede bien. El primer día de clase se les da a un work con las consideraciones generales y específicas de los programas de televisión. Las fechas de entrega de trabajos y exámenes. Así como la forma de evaluarlas. Durante la primera evaluación se va alternando entre la teoría, el manejo de los equipos y su interconexionado y la realización de los preprogramas de televisión. La idea es que cada alumno rote dos veces por cada puesto. Se crea un escenario colaborativo donde aprender a hacer programas de televisión. Se orienta al alumnado a ser agente activo de su formación. Este año, he linkado a cada alumno de segundo de realización con uno de primer de sonido y otro de A13. Para las realizaciones en exterior colaboramos con InGen, unidad móvil de un exalumbre. 5, no le gusta el plano en él. Cámara 2, dentro. Cámara 5, prevenido. Cámara 5, dentro. Y también para las conexiones en directo. Colaboración Interciclos. Aparte de los cuatro concursos que realizamos todos los años con el ciclo de sonido, este año también han sido los técnicos de sonido en los programas personales de televisión. Y los alumnos de A3D han diseñado todos los e-virtuales. Estamos abiertos a que cualquier módulo o ciclo prepare un guión para que lo ejecutemos. ¡Papá! ¡Hola a todos! No, ¡Y tú! ¡No! ¡No están comunistas! Ok, ok, fine. ¿Estas duro? Bien. ¡No, está bien ! En 2016 y... En el pasado... En el pasado, en los últimos años la vivimos en septiembre... En el pasado, había un gran... ...es un gran... mis ojos visibilidad en youtube podéis ver los programas de estos dos últimos años En enero y febrero podéis ver los directos. La petanca, el curling o el shinti. El curling, fijo. El curling. Activamente, correcto. Nos ven los centros de imagen y sonido del estado. Todos los días colgo en Facebook el programa que vamos a emitir. Objetivos. Hacen los programas con una gran calidad profesional y con mucha destreza. Tanto que salen preparados para autoemplearse. Lo más destacable es el trabajo en equipo y así lo valoran ellos. Y entre ellos se apoyan y colaboran. Responsabilizándose no solo de su propio aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, como lo demuestran las decenas de premios en los festivales de cortometrajes. Aprender haciendo. Preprogramas. Cuatro programas con el ciclo de sonido. Todos los años el departamento de inglés prepara cuatro guiones con ellos. Y los programas personales de televisión. Para poder hacer todos estos trabajos nos quedamos todas las tardes del curso. Bueno, menos los viernes. No solo para preparar el programa del día siguiente, sino porque en casi todas las promociones hay cuatro o cinco alumnos que no disponen de un ordenador para montar en Full HD y no pueden entregar los trabajos que se les piden. Si no nos quedásemos, estos alumnos jamás superarían el curso. A los que les ha tocado el mismo género, hacen un análisis de diferentes programas actualmente en emisión. Nueve de los días se han empleado en otras actividades. Quedándome por las tardes y haciendo los programas personales de televisión desde el 2003. Todo esto y mucho más a las 2 de la tarde en www.televisionfp.tv